Yo soy Mormann. Felicitaciones por los dos goles. ¿Qué tiene de bueno este equipo y qué le falta para mejorar? Lo bueno de este equipo es que tiene mucha garra, tiene mucho compromiso. No solo los sábados, sino en la semana. Entrenad duro toda la semana, yo truené, haga sol y siempre entrena. ¿Cómo se ven para el resto del torneo? Estamos muy bien, cada vez nos sentimos mejor. Estamos construyendo un equipo más sólido que el torneo pasado. Hay mucha confianza. Felicitaciones y éxitos para los que se vienen. Muchas gracias.